Siempre existe un riesgo de que Guanajuato pierda su nombramiento como ciudad patrimonio de la humanidad, pero tendría que ser algo extraordinario, lo que no aplica para el proyecto del nuevo Museo de las Momias, que ha realizado las gestiones adecuadas con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la UNESCO, explicó Eduardo Vidaurri Arechiga, cronista de la ciudad. Siempre existe el riesgo de que algo así ocurra, sin embargo, yo creo que en este caso se han hecho las gestiones adecuadas, tanto con el centro INAH, Guanajuato y todo lo que corresponde al rango nacional, de tal suerte que están enterados también en la UNESCO, yo creo que Frédéric Bacherón podría ayudarnos a aclarar más esto, a ver si en realidad él emitió estas declaraciones. Realmente no lo sé, él ha estado aquí, estuvo de hecho presente hace poco en las celebraciones que tuvimos aquí en Guanajuato, hace un mes más o menos, y no emitió ninguna declaración en ese sentido, yo creo que me parece un poco ilógico porque la UNESCO tendría un mecanismo distinto, yo supongo que si detecta que algo que tú estás proponiendo va a poner en riesgo, te hablaría y te avisaría antes de hacerlo público de esta manera. Indicó que duda de que Frédéric Bacherón, representante de la UNESCO en México, haya hecho una declaración donde reconocía que las obras nuevas podrían modificar el valor universal excepcional de la ciudad de Guanajuato, por lo que deberán ser notificadas al Comité de Patrimonio Mundial. Que esos anuncios se dan de manera oficial. Pues mira, por el área en donde se ubica, por todo esto siempre es controvertido, pero hemos visto como por ejemplo se han elaborado construcciones como la DCEA, como han crecido algunos edificios de carácter administrativo, que en realidad, en apariencia podría ser que pongan en riesgo eso, pero tendríamos que conocer el proyecto de manera más concreta y tal vez que nos ayuden quienes lo diseñaron o quienes están trabajando en ello a dimensionar realmente cuál podría ser la afectación a la visual o en qué sentido. Nosotros tenemos ahí una edificación ahora, una edificación de láminas y de no sé qué, de dimensiones también muy grandes, que pasa desapercibida para la mayoría, ¿no? Entonces tendríamos que ver si realmente eso creo que nos pueden ayudar a dimensionarlo. Guanajuato cubre cuatro de los seis puntos que pide la UNESCO cuando hay otras ciudades patrimonio que solo cumplen uno. El nombramiento podría perderse con la desatención de estos cuatro puntos ya existentes. Yo creo que tendrían que ocurrir cosas verdaderamente delicadas como no atender, por ejemplo, a las medidas que establece la UNESCO. En este caso nosotros tenemos cuatro puntos de seis que establece, que cumplimos. Hay una gran cantidad de ciudades patrimonio en el mundo que solamente cumplen un criterio. Nosotros cumplimos cuatro. Entonces tendríamos que ser más cautelosos, ¿no? ¿Cuáles son esos cuatro criterios? Los cuatro criterios, mira, nosotros representamos una ciudad ejemplar en materia de economía por su influencia en el siglo XVIII a través de la minería. Luego, tenemos una importante presencia de las obras dedicadas a la minería como el tiro de San José o la boca del infierno, que tiene más de 600 metros de profundidad, que son elementos que se toman como representativos, porque ahí tendría que entrar el de rayas y otro tipo de cosas, ¿no? Tenemos, además, la existencia de algunos de los edificios más representativos del barroco americano, como puede ser el Templo de la Compañía o el Templo de San Diego. Y tenemos, además, la condición de ser una ciudad verdaderamente excepcional por haberse construido a la orilla del río y toda la infraestructura hidráulica que esto implicaba. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abóndez, informó Denec Insunza.